¿Pero qué opina con el recurso que ha hecho el Partido Socialista al Tribunal Constitucional sobre esos votos nulos, que lógicamente usted entró, y además, quién mejor que usted para defender a España? ¿Pero qué opina, qué va a hacer el señor que dirige el Tribunal Constitucional, que es un sicario directamente de Sánchez? Bueno, pues hará lo que le diga Sánchez, pero es que además, aquí por ejemplo, se está poniendo, porque después de la sentencia del Tribunal Supremo, que es contundente en contra de ese recuento, aquí lo que se está diciendo por parte del Partido Socialista es que todos los presidentes y todos los vocales de todas las mesas de Madrid, es que lo dicen, que eran tontos, que no sabían distinguir lo que es un voto nulo con un voto válido. O sea, están cuestionando todo el sistema electoral que lleva funcionando en España, los últimos 45 años, que es el control de las mesas electorales. Y dicen, no, no, es que no sabían distinguir porque no conocen la... Lo dicen así, ¿eh? No conocen, no son expertos en la materia lo que es un voto nulo de un voto válido, pero ni los vocales, ni los presidentes, ni los interventores y apoderados del Partido Socialista que no se quejaron en ningún momento de esos votos nulos. O sea, es que es poner en cuestión todo el sistema porque te has quedado a pocos votos de conseguir un escaño. Pero es que es todo un disparate. Y legalmente, sí, es una aberración, pero bueno, como es el Tribunal Constitucional, pues supongo que recibirán la llamada pertinente para que le den la razón, claro. Don Carlos García Danero, usted sabe que aquí le queremos mucho, queremos que es de los políticos más dignos que representan los españoles en el Congreso de Diputados. Y como siempre, muy bienvenido aquí en El Mundo del Rojo.